Bueno, amigas y amigas del canal, para quienes se preguntan... ...¿Qué es una restauración a fondo que hace Doctor Audio Vintage? Bueno, esto es una restauración a fondo. Este Pioneer ya me lo dejaron para hacer directamente. Me dijo que si hay cliente. De hecho, ya lo hago o no. Fíjense en la confianza que deposita la gente en mí. Porque sabe cómo trabajo. Al igual que ese JVC, que es un bombbox. Me lo estoy restaurando por completo. Bueno, acá tenemos el Pioneer. Fíjense, esto es un equipo Pioneer totalmente desarmado. Ahora voy a empezar a hacer el RECAP. Empieza a emprolijar los cables y lo demás. Ustedes dirán, bueno, ¿qué finalidad tiene esto? La finalidad de esto es dejar el equipo nuevo. Lo mayor posible. Ya que esto es una restauración. Fíjense, ¿no? En el estado que está. Y, por ejemplo, la chapa. El chasis de abajo. Todo esto lo voy a limpiar. Lo vamos a lavar. Le vamos a pasar un antioxidante también. Una película fina. Transparente. Acá tenemos los tornillos. Los tornillos de este equipo para que no se pierdan con los diferentes detalles. La parte trasera en su gaveta. Y acá vamos a identificarlo como equipo con el número de clientes. ¿Sí? Bueno. Esta es la etapa. La segunda etapa de la restauración del equipo. En la cual estoy desarmándolo. Y empezando a limpiar los cables. Los conectores. Las llaves. Para hacer lo que está roto. Empezar a hacer todo lo que es la restauración del equipo. Listo. Aunque no lo crean. Esto es un equipo completamente desarmado. Para que sepan cómo trabajo. Esto lo estoy haciendo en Audio Clase A. Uno de mis talleres. Este caso en Zona Centro. En Capital. Así que bueno. Si vos querés que tu equipo también sea trazado de esta forma. Lo tenemos que traérmelo. A la sucursal de Audio Clase A. En Avenida Corrientes 753. O si vís en provincia. Puedes acercarlo a Salve su PC. En Albaforte 2242. Sin ningún problema. Con gusto. Yo hago lo que vos necesites. Así que bueno. Este es el antes. Fíjense bien. Miren cómo está. Este es el antes del equipo. Observemos en detalle todo. Cómo está. La presencia de suciedad y demás. Este es el antes del equipo. Mirenlo bien. Detalladamente. Me puedo obtener donde quieran. No hay problema. Para que vean. El equipo de todos los ángulos. ¿No? Para que vean que no hay ningún truco ni nada. En las restauraciones que hago yo humildemente. Lo mejor posible. Y si es mejor que mejor. Mejor todavía. No hay problema. No hay problema. Así que bueno gente. Este es el Pioneer. Estoy restaurando. Ahí quedó el frente. Mmm. Los botones que ya fueron limpiados. Y la potencia. Ese tapa que es la potencia. ¿Sí? Ahí están parte de la carcasa. Que después será pintada. Y las agujas que también restauraré. Bueno. Espero que les gusten estos trabajos que hago. Y si les gustó el video también me comenten qué opinan de estas locuras que se me ocurren a mí. Así que les dejo un abrazo grande. Saludos especiales al Angelito que estuvimos en contacto con él. Vamos a hacer una cruzada solidaria para el Hospital Garrahan. Con su canal y el apoyo del mío. O mejor dicho mi canal y el apoyo de él. Así podemos llegar a mucha gente. Y nada. Estamos en contacto. Un abrazo grande.